Música Muy buenas a todos, mis hermanos nórdicos Bienvenidos un día más a esta campaña del Europa Universalis 4 en la que pretendemos convertir el mundo a la religión nórdica Bueno, quizás no el mundo, pero por lo menos traer de nuevo la religión nórdica a la partida Además queremos empezar jugando como Suecia, que es lo que hemos hecho, obviamente para luego convertirnos en España Cosa que en el último vídeo, si recordáis, ya empezamos a avanzar un poquito al quitarle todas las colonias que tenía en la zona canadiense a España y de paso quitarle también aquí Granada para conseguir quedarnos con el Monumento de la Alhambra y Pontevedra para empezar a ir haciendo hueco, metiendo el pie en territorio español que ya iremos avanzando más, ya iremos avanzando más, pero bueno, cada cosa a su tiempo Si recordáis también en el último vídeo nos habían arrastrado aquí una guerra contra los mamelucos que bueno, vale, pues nos da un poco igual porque es una guerra bastante menor y estábamos nosotros preparados ya, habíamos reforzado poderosísimamente a nuestra flota de combate y estábamos preparados para atacar Inglaterra, cosa que sin más dilación voy a hacer Voy a declarar una guerra santa contra los ingleses, no voy a poder llamar a mis aliados pero tampoco es que me haga falta y no voy a poder declarar como eligerante a ninguno de los dos porque traerían a Francia a la fiesta, no me interesa De hecho, antes de hacer eso, voy a hacer otra cosita más porque no me había dado cuenta de que estamos muy cerca ya del año 1600 lo que significa que el comercio mundial podría salir Ahora mismo, el centro de comercio más poderoso es Sevilla y eso lo queremos cambiar Entonces, vamos a coger al señor que nos está... A ver, el del Canal de la Mancha me interesa El de Novgorod yo diría que también El de Champagne, Champagne, ¿a dónde lo va a mandar? ¿A Génova o al Canal de la Mancha? También me interesa Lubec solo lo puede mandar al Canal de la Mancha Entonces, no es tan interesante el comerciante de Lubec Es más interesante poderlo mandar a acá A la costa de Marfil Vámonos a la costa de Marfil A mandar al comerciante que está en Lubec, por ejemplo Comercio Novgorod o el de Lubec ¿A cuál mando? Ahora que lo pienso porque también tengo ahí Novgorod Bueno, cada cosa a su tiempo Lo primero, vámonos a la costa de Marfil Vamos a ver dónde tenemos más poder Que lo encontraremos más rápido, acá, a costa de Marfil Vamos a enviar al que está en Novgorod Venga, el de Novgorod a la costa de Marfil A traspasar el poder comercial de la costa de Marfil De manera que más dinero de la costa de Marfil Vaya hacia el Canal de la Mancha Y no hacia Sevilla Dicho lo cual, vamos también a Meter a la compañía comercial Todos los territorios que podamos Que ya estén convertidos a la religión nórdica Y eso nos va a dar más capacidad comercial en la zona Sin impedirnos las conversiones Porque como ya están convertidos Pues no hay que convertirlos de nuevo Y esto, espera, no, quitar, no Poner Y esto nos ayudará también a mejorar la cantidad de dinero Que mandamos de costa de Marfil Hacia el Canal de la Mancha Y no hacia Sevilla Queremos evitar que Sevilla sea el nodo comercial más poderoso Queremos que sea el Canal de la Mancha Donde nosotros tenemos Tenemos la sartén por el mango Perfecto, perfecto Esto ya está Muy bien Esto también Esto también Y Nupe también De hecho, creo que todos Se habéis podido unir, ¿verdad? Sí, todos erais ya Nórdicos Si os habéis podido unir Esto de aquí ya estaba unido Estupendísimo Por aquí en el sur Ya estáis unidos a la compañía comercial Fantástico Quizás aquí tenga alguna isla Estos son franceses No, estos son míos Y ya están convertidos Así que a la compañía comercial Esto sí que no puedo Y esto aquí todavía no está convertido Así que Nanai Goa ya está convertida, ¿verdad? Sí, pues a la compañía comercial Lo cual de paso me ahorra problemas De rebeldía Y eso sí, me va a costar Poder de gobierno Esperemos que no mucho A ver a lo que se actualice Vamos a dejar pasar un mesecito Y vamos a coger estos 10 Corsarios Y los vamos a mandar Fletar flota corsaria Al mar Caribe Porque el Caribe le manda mucho dinero A quien no debe A los españoles Aquí vamos a poner Corsarios Estupendo Corsario no Corsarios Ahí, plural Que son varios Estupendo Veamos Qué tal va esto En el momento no muy bien Porque no hemos hecho gran cosa Salvo mejorar nuestro poder comercial Por la compañía Ahora, después de este mes Será cuando veamos alguna mejora A ver Traca, clanca 104 de poder comercial Eso me gusta Y ahora ¿Quién es el nodo más poderoso? El canal de la mancha Estupendo Entonces ahora Somos nosotros Los que podemos sacar El nodo comercial Sí, bueno El mar báltico No es el de mayor poder Pero no importa Porque lo es El del canal de la mancha Con lo cual Seremos nosotros El que nos lo llevemos Por aquí Nueva tecnología Podríamos sacar esto Que me soluciona los problemas Lo vamos a sacar del tirón Pum Seis puntos de capacidad de innovación Que ya me la ponen el 100% Y se acabaron ya los problemas De demasiada capacidad de gobierno De hecho voy a poder incluso Declarar algún territorio más Como nuestro Por ejemplo La Andalucía Superior Que me parece estupendo Y Pontevedra Ya que los territorios españoles Ya sabéis Van a ser nuestros Porque vamos a ser españoles Cuando pueda Haré esto de aquí Mientras tanto Me voy a conformar Con ir construyendo La Alhambra Tengo tropas de sobra ¿Verdad? Pues vamos a meterle aquí 20.000 hombres Que se construya Más deprisita Y ala Vámonos de fiesta Vamos ya a esta guerra Contra la Alhambetaña Guerra Santa Y a por ellos Avanzad rápido Hacia Norfolk Vosotros hacia Somerset Gloucester Y Essex Estupendo Vamos a por ellos Aquí tenemos A nuestra flota de combate Que vamos a sacar También a la fiesta Y que no decaiga Señores Tomen Norfolk Cuanto antes Aquí hay 19.000 hombres enemigos A ver si podemos Mandar hacia allá Los Jacapelita Conversión exitosa En Jamestown Perfecto Pues ahora convertid Menade Nuestras provincias Y luego ya Nos ocupamos del resto Por aquí bien Todavía no han traído Tropas para pelear Tienen ahí unos 40.000 hombres Nada serio Nacionistas Penoscots Pues a por ellos Expliquemosles Que nuestros territorios Son nuestros Gloucester Están en nuestras manos Llegaríamos a cazar Al enemigo ahí Pues no te lo pienses Cázalos Y vosotros venid hacia el norte Por si acaso los refuerzan Si mira veis Los están reforzando Estupendo Vosotros vais a venir también Venga Los Jacapelita Van a llegar los primeros Es que son super rápidos Pum En la fase de disparo No van a hacer mucho Pero ahora llega el choque Pum 1.000 a 100 Wow Los Jacapelita Aniquilado Hemos aniquilado Al ejército Con los Jacapelita Madre mía Si señor Que locurote De unidad mercenaria Y aquí tenemos A la Royal Army 36.000 hombres 54.000 hombres Vale ahí están Las tropas Inglesas de verdad Literalmente Son todas Las tropas inglesas No les ha quedado Un hombre en otro sitio Fantástico Ahora vamos a por vosotros Que se recuperen Los Jacapelita Y ahora vamos Nacionalistas californianos Luego lidio con vosotros Los Jacapelita Como siempre Con los mercenarios Está sacando tropas De su base de soldadesca Y no de la nuestra Lo cual es bueno Adelante señores Shrewsbury Ocupado Hemos ocupado Coventry Ocupad Glamorgan Por favor Y ocupado Leicester Perfecto Vamos a pasar un mesecito Aquí que se recuperen Un poco los nuestros Además Norfolk Que está sufriendo De lo lindo Fantástico Y venga A los Jacapelita Les faltan 1070 hombres Nada serio Vosotros para acá Para acá Y para acá Venga Todavía no podemos hacer Si mira Pontevedra Ya es un núcleo completo Fantástico Y vamos a atacar aquí Que es tierra cultivada Encima tienen mala capacidad Defensiva ahí Fantástico A ver si recuperamos Este ejército primero Si Norfolk ha caído Estupendo El objetivo de la guerra Ya es nuestro A ver si podemos llegar hasta aquí Que tienen ahí Sus barcos de combate Tienen nueve en total A ver si nos los podemos cargar Con nuestros 25 Hemos ocupado Camarzen Venimos hacia Coventry Los Jacapelita Ya casi casi están Montgomery Winnet Y Lorena Vale Ustedes hacia Shrewsbury Ustedes hacia Coventry Venga Y vamos a caer Sobre ellos Pero como Como salvajes Y vamos a tener luego Que recuperar nuestras tropas Porque Tienen alianza con Saboya Y a Saboya Habrá que echarla de la guerra Suelcio ocupa Bedfordshire Fantástico Venidos hacia Lincolnshire Submito cansado Cansado de guerras Locisland Pierde hastío bélico Prefiero ganar prestigio Locisland No eres un problema Lo siento mucho Pero no me pienso gastar Ese dineral En que estés más a gusto Los Jacapelita Ya casi están completamente recuperados Le faltan 31 hombres Habemos recuperado Sheffield Vamos a atacar Salvajemente Gloucester 16 de noviembre 14 de noviembre 14 de noviembre 13 de noviembre Pues venga El 16 14 de noviembre 14 de noviembre Ahora vosotros en el 16 Y vosotros un día más Hasta ahí A por ellos Sangre y fuego Que no quede ni uno Tuma ya En el disparo lo pasamos un poco peor Pero ahora llega el choque Guau En el disparo lo estamos pasando muy mal Tienen mucha artillería ¿Verdad? Un poquito más que nosotros Pero no mucha más que nosotros Bueno Igualmente ganamos Fantástico Le estamos saqueando En las flotas Del oro A los españoles Genial La caballería Capelita La vamos a llevar Hacia el sur Vamos a asediar su capital Y vamos a Separar el resto De nuestras tropas A asediarlo todo Básicamente Cuando tengamos 65 Haremos de granada Un núcleo Mientras tanto Hay que esperar Pues vale Vamos a por ellos Les quedan 44.000 hombres 38.000 en reserva Los ingresos están ya Muy muy mal Vamos a esperar También un mesecito Quietecitos aquí Antes de seguir avanzando Estupendo Continuamos asaltando Sus flotas Del tesoro Blanca y Shire Cae Pues venimos a hacer Dunfrais Hemos ocupado York Al William Wallace Y los jacapelitas Se van a cargar Los territorios del sur Además La caballería saquea Mejor que la infantería Entonces los jacapelitas Están sacando Mucha pasta de ahí A ver cuántos saqueáis Por turno Bueno un segundo El ejes de Pontevedra Convertidos Fantástico Pues sigamos con los suditos A convertir Y a convertir Que no se diga Que no aprovechamos el tiempo Pum 2.11 A pesar de que son Solo 7.000 hombres Chester ha caído Lógico Venimos hacia Scarborough La flota enemiga Aquí está siendo masacrada Y aquí quedan Otros 9 barcos De combate Ingleses Muy inteligente Eso de separar A vuestros barcos Por cierto Es broma Ha sido muy estúpido Separar a vuestros barcos Esperemos que Pase un mes En Dunfrais A ver si ayudamos Un poquito con el asedio Y pasemos el mes En Cumbria En el puerto Caballería Jacapelita A Cornuales Por favor A saquear Y a continuar Recuperándonos Tranquilamente Nacionalistas Moicanos Pues sale A por ellos Dadles caña Seguro que no tiene Sobre extensión Loquislant No Solo tiene mucho Asedio bélico De ahí los problemas De rebeldía Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venimos a la costa Pequot Scarborough Ha caído Pues a esperar un poquito Porque tenemos aquí Un asedio por delante Dejemos reparándose A los barcos Que lo necesiten Que son Todo barcos de comercio Estupendo Entonces le vamos a quitar La misión De repararse Y les vamos a dejar En puerto tal cual Y de hecho ¿Tengo aquí más barcos de comercio? No Perfecto Simplemente son los comerciales Que le había Requisado Digamos A los ingleses Fantástico Pues démosle un poquito De vida Porque este asedio Va a ser Simplemente esperar Nuestros consarios Siguen ganando Por cierto No saltó El comercio internacional Todavía Herejes de Menade Convertidos Pues sigan ustedes Con los de Ontario Por ejemplo Darle apoyo A los comerciantes Por 10 de poder diplomático Sí Ahora mismo No me interesa Tener problemas comerciales Los jacapelita Están saqueando Cornuales Veníos hacia Devon A seguir saqueando eso Desarrollo del enchapado La madera tropical Es más cara Pues mira tú que bien Más dinerico Devon saqueada Por los jacapelita Veníos hacia Dorset A ver si cae este castillo ya Muy bien Ahí ha caído Dunfrais Podríais Tomar man Para que salga de ahí Esos barcos Adelante Quiero sacarle esos barcos Y arrasárselos Porque no sé si el barco Que tienen pesado Tienen uno pesado El resto son de comercio No sé si ese barco pesado Es el barco insignia En cuyo caso Me interesa reventarlo Esto ya está saqueado Vení a saquear Somerset Los jacapelitas Se lo están pasando Pero muy bien El absolutismo Esto es un evento Para Suecia Podemos ganar 3 puntos de estabilidad O El absolutismo Que nos reduce la autonomía Y nos da 10 de absolutismo máximo Porque sí Bueno Pues que le vamos a hacer Un punto menos de estabilidad Absolutismo gratis Para mí Y me sobra un comerciante más De acuerdo Sevilla ¿Quién más le da dinero a Sevilla? Le dan dinero El mar Caribe Safí Túnez Y Costa de Marfil Vale Túnez Se puede ir a Sevilla A Valenciana O a Génova Podríamos mandarlo a Túnez Pero ahí apenas tenemos poder comercial No me interesa Safí En Safí Yo tengo muy poquito Poder comercial El mar Caribe Deberíamos tocar las narices En el mar Caribe Y en la costa de Marfil A ver Al mar Caribe Le puedo mandar un comerciante Aunque no tengo mucho poder comercial Transferir el poder comercial Eso es Para que lo mandes directamente En vez de A Sevilla Lo puedes mandar a Burdeos A la bahía de Chesapeake O a Sevilla Supongo que la bahía de Chesapeake Está bien Porque de la bahía de Chesapeake Luego se tiene que ir O al canal de La Mancha Que me viene bien O al canal de San Lorenzo Y el canal de San Lorenzo Aquí arriba Lo manda al mar del norte O a Burdeos Vale Sí Me interesa más Adelante Ahí hemos tomado man Han tenido que salir Los barcos enemigos Continuemos avanzando Hacia el norte Venga Dejemos ocupado Todo este territorio Y no era el barco Insinia Porque me habrían dado Una noticia De que se ha hundido El barco Insinia Aquí tenía que haberme estado Más atento Porque hay una pelea seria Ustedes hace Claucester A por ellos señores Venga Ahí hemos llegado Los vamos a aplastar Con superioridad numérica Hemos perdido más hombres De los necesarios Pero hemos ganado Que es de lo que se trata Nacionalistas estadaconas A por ellos Por aquí Ustedes Embárquense Y se vienen todos Hacia Picardía Por favor Tenéis tres barcos De comercio más Estupendo Venid para acá Con el resto De barcos comerciales La flota del Bártico Del Báltico Perdón No la del Bártico La del Báltico Eso es Ya está Separada De los comerciales Porque no es necesario Y vosotros venid para acá Separaos un poquito Vosotros A Lothian Y a Refursair A ver si tomamos rápido Territorio inglés Venga Más conversiones En territorio de Tierra de Thor Ahora Porto Seguro Que se está convirtiendo ¿Verdad? Eh Espérate Porto Seguro es De Odinsland ¿Verdad? Sois nórdicos Si sois todos nórdicos Si no recuerdo mal Esperemos Vale Suecia ocupa Ayrshire Estupendo Pues hacia Argil Bueno Pasad aquí el mes Que os recuperéis un poquito Y ahora sí Hacia Argil Porque también hay que tomar Escocia Que está en nuestra contra Ahí hemos eliminado A los rebeldes Vamos a recuperar El territorio Y Ya casi está Inglaterra Ya está contra las fuerzas Los Jacapelita Los vamos a llevar De vuelta Al territorio Principal Que quiero Que vengan a ayudar Con estos combates Adelante Jacapelita Vosotros a Perth Mis barquitos Ya están en condiciones De embarcar Y desembarcar A los Jacapelita Y los Jacapelita Se van a venir A Bado Mientras mi flota Vuelve otra vez aquí Porque vamos a querer Traspasar Y cortarles el paso Ahí Argil Ha caído en manos Suecas Pues al asedio Y hemos perdido Un general ¿Verdad? Acá En el segundo ejército Venga Reclutamos otro general No hay problema Y ahí te quedas De momento Podemos meterle Más soldados A esto Venga 20.000 hombres más Estamos perfectamente bien El 12 de abril Ya estará terminado Y eso nos va a reducir El deseo de libertad De los súbditos Y un poquito más De ingreso De los vasallos Obviamente Eso no es el objetivo final El objetivo final Claro está Es conseguir Esa Esa capacidad De De eficiencia administrativa Pero bueno Cada cosa es su tiempo La edad de oro De la piratería Estará disponible Este modificador Durante 50 años Ajá Y ese modificador ¿Qué hace nene? No lo veo Por ningún lado Acá Edad de oro A la piratería 20% de eficiencia Corsaria Me parece bien A ver Den ha caído Fantástico Y ahora la flota Tiene que venirse para acá Porque hay que bloquear Ese puerto Y por cierto Aquí ya tienen 58.000 hombres Otra vez los ingleses Preferirían Al tener que pelear con ellos Es más cómodo Que se mueran Y ya está Dale unos cuantos cañonazos Porque si no no vamos a acabar en la vida Este es un asedio muy serio Valga la Cascofonía Las tropas para acá Los jacapelitas Se están ocupando por ahí Aquí le vamos a dar cañonazos También a esto Los 20.000 hombres Que tenemos aquí Vamos a reclutarles 2.000 infanterías más Y ahí hemos tomado Vado con los jacapelita Pues ahora los dejamos ahí Saqueando Como si no hubiera un mañana Y de hecho voy a tener 2.500 ducados ya En cuanto termine Granada Para volver a poner A mejorar El monumento De De la Alhambra Primero vamos a convertir Granada Eso sí Que no se me olvide Y démosle vida A esto otra vez Porque ahora mismo Estamos a la espera Convertido los campesinos De Torsland Perfecto Pues a seguir convirtiendo Y esa tecnología No me corre prisa De momento Bien, 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 bien Perfecto Vamos bien por aquí 7% Ya no le queda tanto De hecho podríamos avanzar Hacia el Ulster Ya que no lo están defendiendo Ah, es que me da miedo Me da miedo Porque tendría que abandonar Esta sedio No voy a avanzar hacia el Ulster Hemos tomado Valies Fantástico Me voy hacia Cianberry Los jacapelitas Estaban saqueando Vado Ya está completamente saqueado Otra rima Que no pretendía Así que venid a saquear Este otro territorio Y de hecho Podríamos empezar a hablar Ya con los Saboyanos Che Y si olvidáis Lo de la guerra 44 Seguramente el mes que viene Ya lo aceptan Victoria eterna Contra los mamelucos Nos toman O nos den favores Eficiencia corsario Mejoras relaciones Mejoras relaciones Gracias Vamos a tener Mucha expansión agresiva Todo lo que sea bajarla Viene fantásticamente bien Haya caído Las tierras altas Tomemos Sutherland Tenéis todavía reclamaciones Sobre el territorio De esta gente ¿Verdad? Si mira Todo ese territorio Queréis que os lo devuelvan Pues no estaréis mal Como vasallos Y me sobra poder Diplomático No me sobran espacios Para las relaciones De acuerdo Pero me sobra poder Diplomático Así que Si por qué no Vamos a cruzar ya Entonces Ahora ya si me atrevo Bloqueada aquí Con los Barquitos Y a ver si podemos Firmar la paz ya Con los saboyanos Pasemos aquí un mes más Para terminar de saquear Con los jacapelita Que se acuerden De ellos para siempre Saboya Te ofrezco la paz Todavía no la aceptas Veníos hacia Ginebranda A ver si ocupando eso Se les quita ya la tontuna Ahí hemos tomado Sutherland Veníos hacia las Hébridas Más conversiones Hemos ocupado el Ulster Nada de paz Continuad con las conversiones De nuestras colonias Y a ver Saboya Ahora ya si No Todavía no Sois resistentes Al final vais a tomar ese castillo Y me vais a obligar A tomar vuestra capital Sería un rollazo Espero que no lo hagáis Pero si lo hacéis Lo hacéis Ahí os he tomado Ginebra A ver Saboya Que os he quitado Ginebra también Venga Me pagáis un poquito de dinero Y os dejáis de molestar Perfecto Se acabó Puedo retirar a las tropas De nuevo hacia el norte Ahí con su banderita negra Espérate Pasad por Francia Porque si no No sé si os van a dejar Ah Demonios Por aquí Así Eso es Y vosotros igual Porque si no No sé si os van a dejar cruzar Recordad que todavía no tenemos conectados Estos dos territorios De Borgoña Así que habrá que ir con cuidado Y cuando terminéis con eso Pues ya estaría Vosotros a ver si podéis tomar aquí Las abridas interiores Hemos ganado el asedio del Ulster Pero tienen ahí 59.000 hombres Y nosotros 44.000 Preferirían obtener que pelear contra eso Más conversiones Yo que me alegro Continuamos convirtiendo Massachusetts Por ejemplo Vosotros a ver si podéis tomar horcadas No creo que os deje la flota Ahora hay que llevar a la nuestra Para abrir camino Pues me equivoco La flota enemiga se queda en puerto Y podemos pasar y aniquilar al enemigo Fantástico Estamos en 1602 Y aún no ha salido el comercio internacional Por lo que sea Vale Pues Señores Venidos hacia Donegal Vosotros venid a aniquilar La frota de esos Escoceses Las horcadas han caído Los escoceses están ya Contra las cuerdas Fuera la flota escocesa Les hemos capturado Transportes a los pobres escoceses Venid a ese puerto Las tropas las traéis al Ulster Y a ver si podemos firmar La paz con Escocia Exigiéndoles Que sean nuestros vasallos Vasallos suecos Me dais todo vuestro dinero Ya que estáis Lo aceptan Fantástico Escocia es ahora un vasallo sueco Suecia ha tomado Donegal Venidos hacia Esligo Vosotros venís hacia acá Vosotros venís hacia acá Fantástico Estos barcos Se pueden quedar aquí un turnito Y esos 60.000 hombres Parece que van a querer Defender esto de aquí Que está en un bosque Si Tiene todas las pintas Seguramente firmaré entonces La paz y ya está O no Les ha entrado tembleque Las piernas Y han decidido que mejor Se quedan donde están Pues va a llegar El otro ejército Y entonces ya son 66.000 Los que tengo ahí Mira aquí la lié Y no puedo pasar ahora Con la caballería Si puedo pero por aquí Vale pues pasa por ahí Sligo ha caído en manos suecas Muy bien Sigamos reparando un poquito Aquí a este ejército Comerciantes locales Piden ayuda Si claro Os la doy Ahora mismo no puedo permitirme Que haya problemas Y hemos cumplido una misión Que misión hemos cumplido Ah devastar la cristiandad Ya hemos hecho suficientemente Daño a las tropas enemigas Moral de los ejércitos Y eficiencia administrativa Si papá Y un nuevo imperio nórdico Que nos va a dar Tolerancia a la fe verdadera Legitimidad anual Y soldadesca en las provincias De la fe verdadera Para toda la partida Estupendísimo Vale pues vámonos para acá Con la flota A eliminar a la flota inglesa Que estaba tocando la moral Convertida a granada Estupendo Pues podemos empezar ya El siguiente nivel del monumento Que nos va a aumentar La reputación diplomática Y luego nos va a aumentar ya Lo que queremos de verdad Perfecto Démosle un poquito de vida a esto Nuestra flota Va a atraerse el resto de tropas Que no se diga Que luchamos A medio gas Eso es La flota pesada Hacia Mez Y os vais a encontrar La flota británica No, han conseguido huir A ver si los cazáis Estarían bien Pero no vais a poder Quedaos aquí de momento Vale pues ahora sí Que tenemos muchísimas tropas aquí Y vamos a ver Que paz podríamos firmar Con los ingleses A ver Lo primero Escocia Todo eso es vuestro territorio Argil es el único territorio Que no tenéis Habéis perdido el núcleo No pasa nada Lo puedo pedir yo Para mí Y luego os lo devuelvo Le podéis devolver a Escocia Todo lo que era de ellos Perfecto Y me vais a conceder colonias Si se puede Conceder Brasil No se puede combinar Con devolver centro Pues vaya Dadme Brasil Y la plata Eso es Y no me podéis devolver centro No importa Yo os los quito Y luego se los doy a Escocia Mira todo esto es Escocia Así De buen rollito Y luego yo os voy a pedir Este territorio de aquí Y que más os voy a pedir ¿Tenéis algún territorio Que sean islas o así? Sí El Camerún Mira estos territorios de aquí Y Valvis Bay Como se llame Y esto de aquí también es para mí ¿Algún otro sitio Que sea sobre extensión 0? No parece ¿Verdad? Ya estaríamos hablando Sobre extensión de verdad Perfecto Pues entonces eso ya no me interesa Sería quizás quitaros este territorio de aquí Y así me quedo con el sur de Inglaterra Vale Vamos a quitar esto de aquí un momento 38.7 tengo de sobre extensión Vale No hay problema entonces Puedo quitaros más territorio Sin pensármelo mucho Aunque parezca que tengo 143 de sobre extensión Pero no es real Porque vamos a devolverles el territorio a los escoceses Esperemos que pase el mes Para que tengamos tiempo para maniobrar Estupendo Y ahora firmamos esta paz Que nos va a dar una cierta coalición Me han comentado No Demasiada coalición Demasiada coalición No me quiero pasar tanto A ver Esto todavía es una coalición gigantesca Vamos a quitar esto ¿Cómo lo veis ahora? Uf Sigue siendo una coalición muy seria Pero ya no tan rota A ver Y si os perdonase Por ejemplo Esto de aquí Essex No os la puedo perdonar Pero os puedo perdonar esto otro Y Norfolk Venga Uf Sigue siendo mucha tela ¿Y si pido esto de aquí? Y no Y no Os pido esto de aquí Me quedo solo argil Y las hébridas Porque estos territorios No lo tenían el núcleo Escocia Y me das todas las colonias Todo tu dinero Y quizás rompes alguna Alianza No me interesa Esto ¿Tenéis núcleo aquí? ¿Los escoceses? No tenéis núcleo Vale Pues esta va a ser la paz Y ya la siguiente guerra La declararemos Con Una guerra Con Casus Belli De Recuperar territorio Me vais a dar Reparaciones de guerra Y de hecho Me vendría muy bien Mejor que las reparaciones de guerra Mira Me vas a Transferir Poder comercial No A los escoceses No A mi No 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 Quiero que Escocia O sea Que en Inglaterra Me transfiere a mi poder comercial Pero no puedo No lo tengo Supongo que sea por el Casus Belli Que he escogido de guerra santa Bueno Que se lo voy a hacer Vale Con esto la coalición sería muy pequeñita Tanto que no me importa Tracatram Y estamos en paz De nuevo A Escocia Nuestro querido vasallo escocese Esco 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 Escocia Le vamos a conceder la provincia de las Hébridas Le vamos a conceder la provincia de Arshil Y les vamos a convertir en cuanto tengan buena opinión de nosotros Que no es todavía Continúa mejorando las relaciones Y el resto de territorios los tienes que convertir en núcleo Y también tendremos que mejorar nuestra estabilidad Vamos a darle los núcleos primero Y luego ya la estabilidad Espera, espera, espera No me da cuenta No, 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 no Nada de núcleos todavía Espérate porque muchos de estos están en las comunidades Colonias Y no hace falta convertirlos en núcleo Vamos a pasar un mes O sea, un día Tracatram Y muchos de esos núcleos ya no hace falta Porque se han unido a Odin's Land A Heimdals Land Estupendo Ahora sí, pequeño Y todavía me sobra para subir mi estabilidad Bien, 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 bien Así sí Así sí Vale, dame más poder administrativo Porque queremos subir esa estabilidad Y nos va a costar un poquito de dinero Bueno, dinero de poder administrativo Y con esto ya estaría Retiremos a nuestras tropas de aquí Esperemos a que se construyan estos núcleos Y ya tenemos esta guerra contra los ingleses Ahora me gustaría una guerra contra los franceses Que tienen ciertos aliados Pero aquí seguramente sí puedo llamar a mis propios amigos O los otomanos No, porque están súper endeudados Y... Ah, bueno, contra Casus Belli de guerra religiosa no Polonia-Lituania, sí Vale, esta es una guerra que vamos a ganar Pero necesito un Casus Belli que no sea de guerra religiosa Porque Polonia no quiere atacar No quiere hacer una cruzada anticatólica Como es lógico por otro lado Sigamos retirando de tierra nuestros estamentos Y de momento eso es todo Esto lo podremos convertir en un núcleo dentro de un rato En un estado, vaya Dentro de un rato, pero todavía no Esto de aquí yo creo que sí que podemos irlo haciendo ya Estados Porque ahora tenemos suficiente capacidad de gobierno Y hasta todavía nos sobra Estados, estados, estados y estados Y eso nos va a dar bastante más poder del que teníamos ¿Qué más estados? Me queda el Bajo Níger ¿Dónde está el Bajo Níger? Acá Eso es algún territorio que me he dejado sin convertir en... Eso es, sin convertir en compañía comercial Las célebes Esto sí que quiero que sea un estado Las célebes del norte Hasta que no se conviertan No, esta ya está convertida Pues ala, compañía comercial ¿Qué más sitio me queda? Bilbara Acá Relax con eso que estamos en... Australia De momento no Vale Sigamos con las conversiones Y señores Y señores Esto está viento en popa Deberíamos poder conseguir ahora Sin mayores problemas El comercio internacional En el canal de la mancha Fijaos 80.1 Eso está muy bien A ver que pase el mes Y se recalibre 77.7 Vale Perfectamente bien Francia entra en una coalición contra nosotros Eso no me preocupa Tengo otro comerciante ¿Dónde mando? Tengo dos comerciantes De hecho Fantástico Pues a ver ¿Dónde puedo yo mandarlo? ¿Dónde tengo yo poder comercial? Venga Vamos a hacerlo por sentido lógico Al mar báltico No, espera Le he mandado recaudación Soy un desastre Cancela esto, hombre Eso no tiene sentido Al mar báltico No tiene sentido Porque aquí es donde estoy ya recaudando A Novgorod Lo puedes mandar Y dale con recaudar Y dale con recaudar Y dale con recaudar No A Novgorod Quiero que lo envíes Pero no a recaudar Y el otro Lo puedes mandar Al mar del norte Transferir Poder comercial Del mar del norte Y de Novgorod Transferir Poder comercial De Novgorod Eso es Vale Y veo que estáis entrando En coalición Mucha gente Que me habéis cogido mucha tierra Que le vamos a hacer Y todos estos territorios Que hay que hacer núcleos Vale Poquito a poco Nuestras tropas Por favor Pónganse a entrenar de nuevo Vamos a esperar A ver si podemos conseguir Ese comercio internacional Antes de seguir Dando directivas Nuestro primer ejército A reentrenarse Este ejército igual Los coloniales Ya tengo alguna que otra colonia Lo suficientemente leal Como para poder Entrenar Si mira Torsland es leal Venidos a Quebec Y en Quebec Vais a reclutar Necesitáis cuatro artillerías Y dos infanterías Un, dos, tres, cuatro Un, dos Venga Y eso ya va a ser un señor ejército Y como voy de límite de tropas Todavía me sobra bastante espacio Para más tropas Fantástico Supongo que voy a coger A todos mis ejércitos Y les voy a meter Dos artillerías más Por lo menos Para que tengan ocho Dos para ti Dos para ti Tú también quieres Dos artillerías más Tú también quieres Dos artillerías más Tú también El ejército belga También Y los coloniales ¿Recordáis lo que os dije Que tenéis que sacar? Pues sacáis más Y ya casi casi estamos A los reservas Le vamos a poder meter más tropas Un, dos, tres artillerías más Y así ya tienen la misma artillería Que deberían tener Y me quedan dos infanterías más Pues los reservas van a tener Dos infanterías estándar más Venga El ejército belga Se ha quedado sin general No es problema Reclutamos otro Y a entrenar Y de hecho Igual puedo reclutar A otro general No, no puedo Bueno Conversión en nuestras Colonias Que continúe la fiesta Y a ver cuánto tardamos En construir núcleos En todos estos sitios Vamos a estar aquí un rato Me temo Vale Pues ahora Un pequeño periodo de descanso Señores Necesitamos Ah por cierto A Inglaterra Le podemos robar Mapas No tiene mapas que robarle Vale Inventémosle reclamaciones Lincolnshire y Leicester Si está bien Lincolnshire Y Leicester Estupendo Y con eso ya Sacamos este Espía Y supongo que nuestra próxima guerra Contra Marrocos no Porque están en la coalición Nuestra próxima guerra Seguramente sea contra el Congo O contra Francia Es que contra Francia Es una guerra grande Y no sé yo si van a estar Los otomanos Listos a tiempo Son muy pobres De momento Y van a tener que Gastarse más dinero En abrazar El comercio internacional Tienen un Padishat 3-3-2 Tampoco es muy bueno Nada Seguramente me venga para acá Kilwa es una buena opción Y no Pero están aliados Con los otomanos ¿Le podría pedir quizás A los otomanos Como favor Que rompan la alianza Con Kilwa? Sí Pues entonces Kilwa se va a quedar Completamente coja Sin los otomanos Quedaría solamente Yemen y Antemoro Y me la podría comer Mis vasallos Air y Holof También me gustaría Poder irlos anexionando Pero para eso Tengo que atacar por ahí Y me gustaría Tomar Moscovia Pero siguen con Una garantía De Polonia-Lituania Sería atacar Francia Que venga a Polonia-Lituania Y aprovechar el hueco Para tomar Moscovia Bueno, ya se verá Wolgast También es un territorio Que me gustaría tomar Y no me molestaría Hacerle daño a Austria Lo que pasa es que Eso me traería Muchas pansiones A la visiva En esta zona Que no me interesa Igual lo que hago Es venirme a Vijayanagara Me vengo a Vijayanagara Con el casus belli De la guerra santa Porque los aliados Vijayanagaraí Imagino que serán cualquier cosa Patiala es cualquier cosa Garwal es cualquier cosa Yarkand es cualquier cosa Yunagara es cualquier cosa Y Parlajimidi Es así ¿Tienes algún territorio reclamado? No Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Sí, pues seguramente señores Vamos a venir a Vijayanagara A dar una guerra religiosa A Vijayanagara Y a tomar territorio Y si no quizás Me venga aquí ya a las colonias Pero ya lo veremos Como siempre Será en el próximo vídeo Espero que esto os haya gustado Y nos vemos En la próxima Toma guapo Me he puesto hasta arriba de ti No me cuesta ni andar ni nada A ver Tú, el de la cara anchoa Me han dicho Que no le has dado al like ¿Qué tienes que decir en tu favor? ¿Mmm? ¿Te lo puedo explicar? Es mucho esfuerzo del like ¿Por lo dice mucho esfuerzo? ¡Cara mierda! ¡Dale primo! ¡Aceíntale! ¡Aceíntale ahí con la hacha! ¡Ay ráe primo! ¡Dale al carancho! ¡Uy! ¡Que va! ¿Que va el primo? ¡Ahora sí que la he liado! Verás Como no le des al like Te suscribas Y dejas un comentario No me gusta el té Que no te gusta el té Voy a tener que emplear a fondo